Un emocionante encuentro deportivo se llevó a cabo en la cancha del barrio Tereré de la ciudad de Tena la mañana de este jueves 15 de marzo. Los equipos de las unidades educativas Juan XXIII y Maximiliano Spiller se enfrentaron en el partido de semifinal del campeonato intercolegial. Los dos equipos estuvieron parejos durante los dos tiempos de juego. En los últimos minutos el jugador número 7 del equipo celeste anotó el primer gol y lo celebró con sus compañeros. Minutos más tarde Maximiliano Spiller, equipo azul, convirtió el gol del empate en lo que hizo que al finalizar los 90 minutos se define el encuentro a través de tiros penales. De este tiro penalti depende la victoria del campeonato y adentro de la pelota, gol, gol, del técnico, del técnico, unidad educativa técnico, queda campeón. ¡Técnico, técnico, 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 técnico! El portero del equipo de los técnicos atrapó uno de los tiros penales lo que los convirtió en los ganadores del partido. Estoy apoyando a los más niños, incentivándoles que desde ya deben meterle corazón, amor al colegio, porque no es cualquier colegio, sino un colegio que de veras se le debe respetar. ¿Qué te dijo el técnico, qué te dijo tu profesor antes de ir a cobrar este tiro penalti? Nada, que esté seguro de mí mismo, tenga fe y confianza y que meta alma, vida y corazón en el partido. ¿A quién dedicas este triunfo? A mi familia y a mi mamá. ¿Soltero, solterito, tiene novia? No, soltero no. ¿Solterito? ¿Y cómo gritaste el gol de tu compañero ahora, bueno, en la victoria? ¿Cómo lo gritaste? ¡Gol! Yo soy de delantero derecho. Eso es siempre lo que te ha gustado, ser delantero, meter goles. Sí. ¿Y qué te dijeron ahora para este partido el técnico? Que sobre todo pongamos fe, porque sí es un equipo bueno y sí saben jugar bien, pero que pongamos fe en todo para sacar adelante el colegio. Los estudiantes que alientaban a sus compañeros en la cancha aseguraron que estos espacios son importantes para fortalecer la integración, así como el fomento de las actividades deportivas. Pero en el fútbol hay que aprender a ganar y a perder también, esa es la ley del fútbol. Se vive mucho esa pasión que uno expresa por el colegio y creo que sobre todo hay que mostrar el respeto que a uno le enseñaron y eso muestra también la cara del colegio. Entonces siempre hay que mostrar el respeto hacia el otro equipo, ante todo. Hubo un ganador en el cual no fue nuestra institución, pero simplemente que dieron lo mejor de cada uno de los estudiantes para llegar a lo que es las semifinales. Y simplemente no obtenimos el resultado, lo que era merecido para pasar a las finales. La gran final se acerca en la categoría inferior. Los jugadores estarán preparados para conquistar este campeonato, aseguraron. Alite ve la televisión pública de Napo. Así que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Arroyo, re invited. Bien.